Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. En esta ocasión conversamos con el ingeniero del Castillo Pacheco sobre dos temas diversos relacionados con la astronomía. El primero, un evento que va a ser visible este próximo lunes 11 de noviembre. Mercurio, podría decirse, va a eclipsar al Sol, porque pasa entre nosotros y el Sol. No, yo sé que no lo va a eclipsar, evidentemente. La palabra eclipsis, quiero definirla. La palabra eclipsis significa ocultar. Y otra cosa es transitar. Hay que hacer dos diferencias. Ocultar significa, o sea, que te oculto. O sea, sombra. No te veo. Pero transitar es el que paso. Pero el que está detrás de mí se ve perfectamente bien. Ok. Mercurio va a transitar desde nuestro punto de vista como planeta, como tercer planeta desde el Sol, va a transitar enfrente del Sol. Es decir, que de una u otra manera, si pusiéramos en un plano el Sol, Mercurio y la Tierra estaríamos prácticamente dentro del mismo plano. ¿Así sería? Es que depende. En el caso, aquí tenemos a Mercurio, se llama tránsito. En el caso de Benio, según en 2012, ¿se acuerda? Sí. Se llama tránsito. Si nosotros hubiésemos, o sea, si éramos habitantes en Marte, la Tierra sería transitada, vista de Marte. Entonces, esto está en dependencia del tamaño. Por eso, pero le pregunto, ¿significa esto que Mercurio y la Tierra van a estar prácticamente en un mismo plano? Estamos hablando del espacio, un espacio tridimensional que tiene alto, ancho y largo, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que hay algo interesante que usted acaba de decir ahorita. Recordemos que los planetas, por la eclíctica, en este caso, como alguien me preguntaba una vez, ¿por qué precisamente la Luna la miramos de día? Porque hay una inclinación de 5 grados, y se puede observar. En el caso de Mercurio, hay una inclinación de 7 grados. Entonces, pero hay un momento que esa línea, existe una alineación perfecta, que es el momento que nosotros podemos observarla. Correcto, porque es decir, a ver, los planetas del sistema solar, con respecto al Sol, no necesariamente están alineados en un mismo plano. Es decir, en un mismo plano horizontal. Varían, sí, lo que pasa es que nosotros cuando nos enseñan en clase, como que... Como lo vemos aquí, pues. Como lo vemos en este modelo ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, como que metieron un asador y todo esto está alineado. Eso es difícil. O sea, eso para que suceda, eso es algo espectacular, pero es difícil. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Es decir, Mercurio va a estar, con respecto al Sol y la Tierra, dentro del mismo plano. Es correcto. Pero es con respecto al Sol y la Tierra, nada más. Es correcto, sí. Sí. Entonces, va a haber... Entonces, en el caso... Apartemos a Venus aquí, por favor. Entonces, esto es lo que va a suceder. Observamos ahí, precisamente, esa alineación. Pero esa alineación, hay un problema. No en todas partes del mundo se va a poder observar. ¿Me explico? Pasó en el 2016. Pasó en el 2006. Entonces, yo traigo una tabla para que ustedes observen ahí todos los tránsitos que han habido. El próximo tránsito va a ser en el 2032. El de Mercurio. El de Mercurio. De Mercurio. Sí. Una cosa es el de Venus y otra cosa es el de Mercurio. Pero antes de todo, yo quiero, primeramente, te agradecerte y a tu padre, sobre todo, Manuel Espinoza, que permití que la educación científica llegue, en este caso, a la población nicaragüense. Porque son pocos los canales que transmiten la educación científica. Y eso es bueno, porque si vos mirás la coyuntura política de Nicaragua, pero ¿qué le estamos entregando nosotros a una nueva generación? Odio, record o educación. Y entonces, nuestro lema en este caso es promulgar y divulgar la educación científica. En este caso, como trónica. Yo, pues, que ese es mi objetivo y te agradezco. Néstor, ¿por qué has seguido los pasos, en este caso, de tu padre? Volviendo a Mercurio. ¿Por qué se llama Mercurio? No, antes de hablar acerca de la generalidad de Mercurio. ¿Y por qué es más rápido que una bala? ¿Cuántas ondas lleva a Mercurio? Nosotros solamente podemos ver el tránsito de tres objetos frente al Sol. Es decir, normalmente, de repente hay otros objetos, pero déjeme explicar. De tres objetos. Mercurio, Venus y nuestra Luna. No. En el caso de la Luna, no es tránsito. Se llama eclipse, que es muy diferente. Pero no todo el tiempo son eclipses totales de Sol. Es que no precisamente, aunque sea lunar. Si usted observa bien... Pero bueno, desde nuestra perspectiva, entre el Sol y nosotros son tres objetos. Correcto. Correcto. Pero solo dos podemos decir que son tránsito. Ok. Lo que es Mercurio y Venus. Ya eclipses. El único es nuestro satélite natural, que es la Luna. Si nosotros fuéramos el cuarto planeta, si viviéramos en Marte... Ah, en Marte. Ajá. En caso de... La Luna no nos importaría si pasa o no pasa enfrente del Sol. Sería tránsito. Sí, pero no, no. Es decir, sería totalmente insignificante. Correcto. Estoy de acuerdo. Solamente sería Mercurio, Venus y la Tierra. Correcto. Ahí estamos. Dependiendo de donde esté. Sí. Es como cuando alguien me preguntaba, las constelaciones, si yo estoy en Marte o estoy en Júpiter, ¿va a haber la misma? No precisamente. Ese es el problema que tuvo Magallanes, para que usted tenga una idea. Este, en el caso de la Antigüedad, solo observa las constelaciones... Desde el Imperio Norte. Desde el Imperio Norte. Sí. Las 48 constelaciones, que las creó Ptolomeo. Sabemos que Ptolomeo estamos hablando en la parte de aquí, de África. En este caso que está por el Imperio Griego. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando él pasó al Imperio Sur? Las constelaciones. Y como él seguía por las constelaciones, ya no eran las mismas. Claro. Entonces, ellos andaban perdidos. Y fíjense que algo interesante que usted acaba de decir, por eso le llaman una de las sondas. O sea, cuando hablo de sondas, es como algo parecido con un satélite, por ejemplo. Una de las sondas se llama Mariner. Los Mariner, uno o dos, ¿te acuerdas? Pero solo hubo el Mariner 10, que llegó en este caso a lo que, a Mercurio y lo que es Venus. Mariner significa marinar, pues, me explico, de marinero. Bueno, aventura, pues, pero no una aventura náutica, pues, sino una aventura espacial. Después de eso, el que hizo la mejor, pero las resoluciones que él dio, que fue en 1974, no son las mismas que hizo. En este caso, el Messager. El Messager significa mensajero. Fueron espectaculares. ¿Cómo es posible? Oiga, oiga, qué interesante eso. Se supone que si está más cerca del Sol, es más caliente. Y el planeta más caliente que hay es Venus. Porque no tiene la atmósfera que él tiene. Este prácticamente está por dióxido de carbono, dióxido de azufre. Y prácticamente ahí están todos los que hace efecto de la temperatura. La temperatura se mantiene casi 400 grados centígrados. Pero en el caso de Mercurio, sucede al revés. La temperatura de él puede ser de 363 aproximadamente. Pero en la noche, o sea, cuando no le da la cara el Sol, menos 73 grados. Y entonces, cuando llegó Messager, le llamó la atención. Hay una parte que es Mercurio, que prácticamente el Sol no lo cubre. Y encontraron ellos que ahí había agua. En el caso del planeta Mercurio. Espectacular. Hay que definir cuáles son los planetas rocosos. Cuando hablo de rocosos, que son sólidos. Entonces tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, tenemos a la Tierra y tenemos Marte. La mayoría de estos planetas, excepto Plutón, que es un planetoide, son planetas gaseosos. No le han devuelto su estatus de planeta a Plutón. Es decir, ya le devolvieron su estatus de planeta del Sistema Solar o integrante del Sistema Solar. Pero es que todavía eso está, acuérdense que entre el cinturón de asteroides, entre Júpiter y Marte, está también ahí tenemos, acuérdense que tenemos ahí varios que son planetoides también y son grandes. Y después de Plutón, está Eri y hay un sinnúmero. Pero ya esa es cuestión de la IAU, la Unión Internacional de Astrónomos a Nivel Mundial. Pero quiero centrarme en Mercurio. Mercurio tiene otra cuestión muy rara, fíjense. ¿Cuál es la cuestión? Cuando usted dispara una bala, un kilómetro por segundo, pero él se traslada rápidamente a 59 kilómetros por segundo. ¿Y la velocidad de la Tierra alrededor del Sol de cuánto es? Es que en el caso de la Tierra es un poco más lenta, a medida que los planetas estén más largos, van disminuyendo. Pero en el caso de Mercurio, como todos los planetas giran de forma elíptica, según recordemos Copérnico, que es lo que pasa. Pero algo peculiar sucede en el caso de Mercurio, que cuando él se agila un poco más, cuando está en su perihelio, una cosa de afelio y otra cosa de perihelio, cuando está más largo y más cerca, disminuye su velocidad. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es decir, usted me dice que los planetas, cuanto más largo están del Sol, más lenta es su velocidad radial. Es correcto, es lógico, porque un año, por ejemplo, recordemos que son 88 días, explico que le da vuelta al Sol. En el caso de nosotros son 365 días. Un año mercuriano. Es correcto, pero terrestre es otra cosa. Pero eso tiene que ver por la distancia con respecto al Sol. Es correcto. Y no necesariamente tanto con la velocidad, ¿o sí? Por la distancia, recordemos, por el diámetro, pues me explico. Entre mayor diámetro. Porque es que la velocidad radial es una velocidad relativa para todos, es decir, presenta una constante para todos los planetas. Pero hay algo interesante, Mercurio. ¿Por qué precisamente si Mercurio es pequeño y por qué precisamente el Sol, que es la primera estrella que nosotros tenemos, que miramos, es que algunos dicen, ¿cuál es tu primera, cuál es la estrella más cercana? Alfa Centauro, 4.5 años luz. Pero la más cercana que nosotros tenemos, en el caso de la Tierra, una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros. Millones de kilómetros. Ahora, pregunto, ¿por qué precisamente Mercurio no es captado por el Sol? Vamos a dejar la pregunta para después de la... Hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Astronomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, Astronic, con el ingeniero David Castillo Pacheco. Dejábamos una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa, ingeniero. Pero, ¿por qué... a ver, antes de la pregunta, ¿qué tan pequeño es Mercurio con respecto a la Tierra? Mercurio es demasiado pequeño. ¿Cuánto mide con respecto a...? Aproximadamente, recordemos que con respecto... ahí traje la gráfica. Porque es decir, aquí en este modelo están casi del mismo tamaño. Pues un poquito más pequeño, pero casi del mismo tamaño. Pero yo entiendo que es bastante más pequeño. Es más grande que la Luna. O sea, entre medio de la Tierra y la Luna es casi la mitad, por ejemplo, en otras palabras. Pero ahí trae la imagen, sí. Para ver el tamaño. Ya le vamos a pedir a producción que ponga ahí la imagen para ver los tamaños. Ahí está la tarjeta, digamos, de Mercurio. No, 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 no. La imagen donde sale este... El comparativo de Mercurio. El comparativo Mercurio, Tierra. ¿Y la Luna? Tierra, Mercurio. Yo trae esa imagen ahí para... Ok, ok. Vamos a ver ahí que control nos la vaya... que nos la ponga. Mientras tanto, vamos a la pregunta. Porque usted decía, ¿por qué siendo tan pequeño Mercurio no ha absorbido por la fuerza gravitatoria del Sol? Por tres razones fundamentales. Existe en la marea solar y nadie domina eso. ¿Qué significa marea solar? Un repulso. Uno. Dos. La velocidad. Y tres. ¿Qué dijimos? ¿De cuánto? ¿Cuánto? 59 kilómetros por segundo. 59 kilómetros por segundo, ok. ¿Y la tercera? Y tercera. Es que es muy pequeña. O sea, no es tan... O sea, para el Sol, en este caso, aunque tenga una fuerza gravitatoria grande, para él es insignificante. Pero, a ver... Pero acordemos la distancia que se encuentra. Sí, pero ahí hay una cosa. Porque cuando se acerca demasiado un cometa, recontemos el cometa de Sol. Eso le iba a decir. Una cosa es que te acerques del Sol. Y otra cosa es que esté... Y la marea, entonces, como se mantiene a eso. Y la velocidad. La velocidad de un cometa no es la misma que tiene, en este caso, Mercurio. Entonces, recuerda que el cometa del siglo hace como que vivieron, que vivieron. Y que estaban esperando. Entonces, las colas que dejan, me explico. Entonces, la velocidad tiene que ver mucho. Entonces, pero, en el caso de Mercurio, hay una distancia que es aproximadamente de 82 o mil kilómetros de distancia del Sol. Para que tengamos una idea. O sea, si nosotros diéramos eso, por ejemplo, en la Tierra, una unidad torrón, 150 millones de kilómetros. Aquí es 82 mil kilómetros de distancia. Entonces, lo mantiene, como quien dice, en otras palabras, en un nivel. ¿Esas mareas solares afectan al resto de los planetas del sistema? No. Porque, es decir, todos tenemos un periodo y un... Mira, hay un gran misterio y un... Es correcto. Pero la ventaja que tiene, y otro de los factores también, que él tiene, ir de forma elíctrica. Que significa que en un momento se alarga el Sol y en un momento que se alarga el Sol. Pero todos los planetas, más o menos, tienen... Y correcto por la ley de Kepler. Sí, tienen... Correcto por la ley de Kepler. Pero lo que quiero plasmarle, en el caso de él, tiene ese misterio. Que no lo han podido resolver lo físico. ¿Se acuerda del concepto? La física no es lo mismo que cuando está cerca, corre más rápido. Y cuando está más largo, es más lento. Pero, es raro eso. Porque el movimiento de la Tierra siempre se mantiene en la velocidad. ¿Me explico? A lo mejor. O sea, nosotros agarramos los 365 días, 5 horas y 48 minutos y 15 segundos. Lo dividimos y... O sea, lo dividimos para convertir. O sea, los días puedes convertirlo y entonces se mantiene. No disminuye su velocidad. O sea, que si hubiera, en otras palabras, en Mercurio hay un momento que te va a marear y un momento que no... Un momento más rápido y un momento que es más lejos. O sea, tiene esas peculiaridades especiales, como cuando llegó Mesa ayer, en este caso, la sonda espacial, y descubrió que hubo una parte de Mercurio, menos 73 grados centígrados, si está cerca del Sol. O sea, es ilógico. Pero dice que tiene agua. Y hay unos conos que no le da el Sol y contiene agua. Bueno, eso significa que es probable la vida tal cual nosotros la conocemos en Mercurio. Es que eso ya... Lo que pasa es que hay un problema, y ahí tiene razón usted. No se han interesado tanto en Mercurio. Se han interesado más en las lunas. Y el mayor interés que existe actualmente es... Uno, en la luna, porque tiene helio 3. Recordemos que es el combustible. Que prácticamente sacaría de pobreza a todo el mundo. Pero hay más interés en las lunas de Saturno y en las lunas de Júpiter. Estamos hablando de Europa y estamos en el tren de ese lado. Eso que sacaría de pobreza a todo el mundo, yo lo pongo muy en duda, ingeniero. Sacaría de pobreza a algunos cuantos vivianes de este planeta que serían más ricos todavía. Bueno, más de lo que son. Sí. Ok. Yo quiero definir algo con respecto... ¿Dónde se va a ver? Entonces, tenemos aquí lo que es Centroamérica, lo que es el Caribe, lo que es toda la parte... En este caso, Venezuela, Colombia, la Guyana. Y el lugar más exacto va a ser Brasil. ¿Explico? Es decir, ahí tengo la imagen yo, donde él está brillando. O sea, en ese momento, precisamente nosotros somos beneficiados. Ni Europa, ni África, ni Asia, ni Oceanía van a ser beneficiados con respecto a este tránsito de Mercurio. Ok. 11 de noviembre. 11 de noviembre. ¿A partir de qué horas empieza el tránsito de Mercurio? 6, 6 y 30. 6 y 30. AM. Hora de Nicaragua. Y 12 y 4 minutos PM. Ahí tenemos yo... Ahí tenemos la sombra, la zona de visibilidad. Ahí tenemos... Es como yo le explicaba. Y si usted lo observa ahí bien... Es decir, pero prácticamente toda Sudamérica, lo va a poder ver. Es correcto, Sudamérica, y si usted observa ahí parte de Canadá, parte de lo que es, el Caribe. Sí, la costa este de Estados Unidos y Canadá. Es correcto. Así es, pero ya prácticamente... México no lo va a poder ver. Prácticamente no. Pero si lo observa usted, hay un problema. En el caso de este, aunque usted mire, Guatemala tiene que ser a 5, pero hay un problema serio actualmente. Si yo saco los telescopios, precisamente a las 6 y 30, como estamos acercándonos al solsticio de invierno, si usted observa a las 6 de la mañana actualmente, parece como que fueran a las 5 de la mañana. Porque a medida, como el sol actualmente se está trasladando a lo que es, al trópico de Capricornio, entonces el día es más corto y las noches son más largas. Y como el sol está prácticamente actualmente sobre el trópico de Capricornio, Entonces, ¿qué significa eso? Que hay mayor radiación solar y eso les ayuda a ellos en estos momentos. El 2016 no lo pudimos ver, el 2006 no lo pudimos ver también. Entonces, esa va a ser la ventaja. Pero todavía estamos a las 5 y 40, ya salió el sol. Sí, pero recordemos la posición del horizonte. Sí, no, por eso. Es decir, ya está entrando sobre el horizonte, a las 5 y 40. Pero es que tienes que tomar en cuenta dónde te encontrás. Y tenemos otro problema. Recordemos que el mes de octubre es un mes copioso, como yo decía, la regallería. Como expliqué en otros lugares, por ejemplo, porque murieron los 57 reces, en el caso de Chontales, y hice referencia en Noruega, las 323 renos que murieron, los 21 que murieron, en este caso en Zimbabue, que era Rhodesia, los 11 jugadores en el Congo. Látima, pues, que no hemos dado consecutivamente algunos aspectos del qué es lo que produce rayos y por qué se da rayos y por qué mata tantos animales con respecto a las personas. Por ejemplo, en la India... Pero no estamos oyendo del tema, ingeniero. Estamos hablando de mercurio ahorita. Ok. Entonces, a ver, más o menos desde las 6 y media de la mañana va a ser visible el tránsito de mercurio, hora de Nicaragua, tránsito de mercurio sobre la cara del sol que nosotros vemos. Sí, pero ¿hasta qué hora? Pero, acuérdese algo. ¿Hasta qué hora? 12 y 4. Ajá, ok. PM. Ahí tenemos ahí. Pero cuando hablo yo de esto, es ¿cuándo ingresa? Sí, correcto. A las 6 y 30 va a empezarse a ver... ¿Y cuándo ingresa? Para hacerlo de una forma. 12 y 4 va... Pero el punto clave a las 9 y 30 AM. Ok. O sea, en ese momento... ¿Usted a qué hora va a poner los telescopios? O sea, tengo que ponerlo de tembote, tengo que colimarlo. ¿A qué hora puede llegar gente ahí a Astronica Verde? A partir de las 8 y media pueden observarlo. ¿Qué es lo que se va a ver? Un puntito. Pequeño. Un puntito. Aún más. Para que se asusten algunos. Una mancha solar puede ser más grande que mercurio. Es decir, si se topara el paso de mercurio con una mancha solar en el mismo momento, no se vería. Pero hay un problema, sí. Y una ventaja. Estamos en el ciclo solar, pero eso lo vamos a ver en el otro tema, cuando hablamos del clima espacial. Actualmente las manchas solares han disminuido porque estamos en el ciclo solar menor. Pero como usted dice, si en un momentito pasen eso, igual como hay, sacaste un telescopio y de repente salió una nube, no viste nada. Entonces aquí lo bonito, como usted lo dijo, es que los nicaroneses se den cuenta. Fíjese que algo que a mí me llamó la atención es que cuando uno observa el cielo, actualmente estoy observando, ¿qué? Cerca de la luna está Saturno. Veo otra estrella, está la identificación. ¿Qué es eso? Esa cultura se está perdiendo. Y yo eso es lo que quiero, tratar, tratar. O sea, no imponer, recuperar. Lastimosamente yo no trabajo en mi entero de educación. Pero tratar de que la astronomía y la astrofísica prácticamente vuelvan que los jóvenes, los niños, o sea, los adolescentes, cuando hablo de jóvenes y adolescentes, conozcan un poco de astronomía. Porque prácticamente ellos son como una semilla y esa semilla hay que echarle abono y ese abono, la educación científica, le serviría para que sean grandes hombres, en este caso, para nuestro país. Ok, de acuerdo totalmente con usted. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hablábamos en la parte anterior del programa acerca del tránsito de Mercurio frente al Sol, de acuerdo a la perspectiva que tenemos nosotros del espacio. La óptica. Este, un planeta pequeño, prácticamente, si fuera simple vista, ni se mira. Hay un problema con Mercurio. Mercurio es más fácil de verlo entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. ¿Por qué? Por la inclinación de los 7 grados que yo les mencionaba anteriormente. Ajá. Porque si usted observa Mercurio en el amanecer, ah, lo mira casi, tiene que estar en un lugar alto. Difícil. Dice como que alguien me diga, la cruz del sur la va a ver. Las cruzaciones del sur, ¿me explico? Ok, pero es decir, en este momento, o más bien ese día, el 11 de noviembre, va a estar prácticamente sobre nuestras cabezas. Es decir, Mercurio va a estar sobre nuestras cabezas. Recordemos que hay una ventaja. A ver, Mercurio se mira más de día, o mejor dicho, el paso de Mercurio por nuestro espacio, sobre nuestras cabezas, se mira más de día que de noche, o ocurre más de día que de noche. Solamente es en el amanecer, nada más. Es decir, al anochecer está debajo del horizonte. O sea, es que lo que pasa es que es lo mismo, los 7 grados. Por eso, está debajo del horizonte al atardecer. Al menos que la inclinación que nosotros hablábamos, en ese momento la inclinación es... Y no hay ningún momento del año en que Mercurio esté más allá del amanecer, o antes del amanecer, sobre nuestro horizonte. Cero grados. Como va a pasar, por ejemplo, cero grados. Pero ese día va a estar por encima de los cero grados. Es correcto. Sí. Entonces lo vamos a ver sobre el CENIC. El problema es que nosotros lo vamos a ver sobre el CENIC, porque es de día. ¿Me explico? Por eso le pregunto. Es que... Por eso le pregunto. Hay que definir algo. La bóveda celeste. Hablamos de la bóveda celeste. En la bóveda celeste de día es que está Mercurio, para el caso nuestro. Sí. De noche está debajo del horizonte. Así es. Entonces hay que definir la posición donde te encontré. Es la razón fundamental que tuvo Magallanes. Cuando Magallanes fue, en este caso, estuvo perdido. ¿Por qué? Porque había estrellas que él observaba en el hemisferio norte. Y la observaba de noche. Pero esas estrellas, tal vez que se observaba de noche, debido a eso, no la podía observar de día. Entonces, eso está en independencia de lo que te encontré. Ok. ¿Dónde es visible Mercurio, a simple vista? ¿En qué lugar? ¿En Argentina? ¿En Argentina, en Brasil? No, no, lo que es el hemisferio sur. Por eso Argentina, Brasil. Por eso el hemisferio sur. Es que cuando hablamos, no, son Suramérica. Estamos hablando del sur de África. Cuando estamos hablando... Sí, no, pero yo hablo del continente americano, pues. Australia. Yo hablo del continente americano. En el continente americano estamos hablando de Chile. Correcto. Bolivia. Y la razón. Chile, Bolivia, Brasil. Paraguay, Uruguay. Paraguay, Uruguay. La Gruyana. Incluso en Ecuador. Ecuador, correcto. Por la línea ecuatorial. Perú. Eso nadie lo domina. Así era la Tierra. Sí. El concepto que tenemos nosotros, ¿qué? Es así. Pero, ¿y? ¿Por qué la Tierra tiende a la inclinación de 23.5 grados? Fíjense que el otro día oí una explicación sobre ese tema que me gustó mucho. Todo el tiempo, cuando miramos los mapas, vemos el norte arriba, como aquí en este planiferio. Allá está el norte. Vemos el norte arriba y el sur abajo. No, pero es que el norte está aquí. Allá está el norte. Correcto. Aquí está el sur. Pero vemos el norte arriba. Estoy diciéndole, en un planiferio, como es ese caso. Correcto. Se mira el norte arriba. El este aquí y el sur abajo. Y el norte allá. Sin embargo, cuando se producen los primeros vuelos espaciales, cuando se logra salir fuera de la atmósfera y tener una visión del planeta, desde el espacio. No fuera de la atmósfera. Recuerda que la atmósfera tiene varias capas. Por eso, cuando se tuvo una visión de la Tierra desde el espacio. Cuando se tuvo una visión de la Tierra. Pero déjeme hablar, hombre. Cuando se tuvo una visión de la Tierra desde el espacio, donde no hay gravedad, entonces no hay ni arriba ni abajo. Entonces, ¿a dónde quedaba el norte? No queda ni arriba ni abajo. Ni el sur queda arriba ni abajo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Sí. Y contéstenmela. Usted sabe que los usos horarios están en dependencia de los meridianos, ¿verdad? Por eso, en Kiribati, cuando es 31 de diciembre, dependiendo del calendario, sí. Este de un lado festejan Año Nuevo y del otro lado Año Nuevo y están en un mismo país. Pregunto, si tú das tu reloj, ¿qué hora es en el Polo Norte o qué hora es en el Polo Sur? Pregunto, ¿a dónde te va a apuntar la brúgula en el Polo Norte y a dónde te va a apuntar la brúgula en el Polo Sur? Contéstenmela. La hora es relativa, el tiempo es relativo. Todo es relativo. Es relativo a donde uno se encuentre. Es decir, si yo estoy aquí hoy y son las 1 y 20 de la tarde, 1 y media de la tarde. Si estoy en Venezuela, no es la 1 y media, sino que son las 2 y media de la tarde. Si estoy en Cuba, son las 3 de la tarde, en este preciso instante. Si estoy en España, son las 8 de la noche. Es que en eso estoy claro. Pero pregunto, si usted está, por ejemplo, en Esbarba. ¿Qué hora es? Si de ahí viene todo y todo lo... Porque todos los meridianos, si usted observa ahí, la diferencia, pues, las 6 horas, por ejemplo. ¿Qué hora es entonces? Te sirve el reloj ahí. ¿Y qué te basas ahí entonces? Es que el tiempo es relativo. Es relativo al espacio en donde uno está en ese momento. ¿Y si usted está en el polo sur, para dónde te va a apuntar la brújula? Pues supongo que va a apuntar hacia el polo norte. El norte va a apuntar hacia el norte. ¿Y si está en el polo norte, para dónde te va a apuntar la brújula? Si está en el mero centro del polo norte, supongo que la aguja dará vuelta. Porque como esto es campo magnético, y usted está exactamente en una de las fuentes magnéticas de la Tierra... Es que una cosa es la estrella Polaris, en este caso. Sí, no, pero aquí estamos hablando de... Usted está sobre la superficie de la Tierra, no tiene estrella. Usted me preguntó, estando en la superficie de la Tierra, el polo norte, ¿hacia dónde va a apuntar la aguja de la brújula? Es que, recordemos que el polo magnético que usted está hablando, se va trasladando. Ya no es el mismo. Bueno, pero ese es otro tema. No, pero ¿cómo se va a trasladar, ingeniero? Se va trasladando. Bueno, ese es otro tema de astrofísica. Ahí lo podemos hablar después. Dele, pues vamos a hacer pausa entonces, ingeniero, para que hablemos del clima espacial. Que tiene que ver un tanto con lo que estábamos conversando sobre el paso de Mercurio. Sobre, o más bien, frente, o entre la Tierra y el Sol. Regresamos en breve. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, presidente de Astronik. Cuando uno habla del clima, normalmente se refiere a la temperatura que hay en determinado momento. Porque hablar de condiciones meteorológicas es hablar de cielos nublados, de lluvias, de nevadas, etc. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de clima, hablamos de temperatura. Pero ¿a qué se refiere el clima espacial? Porque, es decir, el espacio en lo general, de acuerdo a la experiencia de los cosmonautas, de los astronautas, es un espacio frío. En lo general, frío, con altas temperaturas. O mejor dicho, con bajas temperaturas. Este, cuando hablamos nosotros de clima espacial, aquí en Nicaragua no se ha desarrollado eso. Y cuando hablamos de clima atmosférico, es muy diferente. Claro. Cuando usted habla de clima atmosférico, estamos hablando de la tropósfera. Recordemos que la tropósfera, es donde se dan los rayos, están las nubes. Igual, no las nubes, las círculos, como los nimbos. Correcto, pero todas esas son condiciones meteorológicas. Es correcto, pero es que hay para hacer definir. Entonces, ese es clima terrestre, pues, en otras palabras, para definir. Todo eso se da en la tropósfera. Pero cuando ya salimos, más allá, de la tropósfera, que estoy hablando aproximadamente, después de 15 kilómetros de distancia, ya está la estratosfera. En la estratosfera, las temperaturas varían. La mesósfera, este, y la ionósfera, que le llaman. Ya ahí, las temperaturas varían. Y la exósfera es peor. Pero cuando hablamos de clima espacial, precisamente, hay un agrame. Es una preocupación. Sobre todo de la NASA, de la ESA, de la China. Mira, cuando hablo de la China, me refiero a la China continental, correcto, comunista. A la República Popular China. Correcto, sí. Y los japoneses. Y cuando hablo de la ESA, todos los países que están integrados en este caso. Todos los países europeos que participan en esa. Y cuando hablo de la NASA, me refiero a Estados Unidos. Entonces, sucedió lo que nosotros conocemos, el evento de Carrington. Ahí tenemos una imagen del evento de Carrington. Eso sucedió en 1859. El primero de septiembre. ¿Qué pasó? El sol, a como es nuestro amigo, un momento se puede convertir en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque el desformado, o sea, es prácticamente, internamente se dan lo que son las manchas solares. Y esas manchas solares, hay un momento en que se da una erupción, una inyección de masa coronal. Y esa explosión que se da, lo vemos aquí, es esparcida por todo el sistema solar. ¿Qué pasa? Ahí van los botones, partículas de plama cargadas energéticamente. Entonces, en el evento de Carrington, que sucedió en 1859, un astrónomo, por eso me llamaban el evento de Carrington, porque hubo un astrónomo inglés, que miraba más manchas solares. Y en ese momento que se dio eso, fue de tres días aproximadamente. Y se dañaron toditos los telégrafos. En ese tiempo recordemos que viven los telégrafos. Que por suerte eran eléctricos y no electrónicos. Ahí tenemos una imagen también de quien es Carrington, el evento que se dio. Y igual que los huracanes, categoría 1, 2, 3, 4, 5. También las tormentas geomagnéticas tienen 1, 2, 3, 4, 5. También tiene también A, B, M, X1, X2, X3, X5. La X5 es completamente peligrosa. Y entonces, no sé si usted ha visto en las redes, cuando dice, se acerca una tormenta solar. Y usted dice, pero yo nunca la he visto. Aquí no me ha afectado nada. ¿Pero quiénes son los más afectados? Son los países prácticamente industriales. Los países que tienen más tecnología. Recuerde que es la tecnología de nosotros. O sea, no es tan desarrollada como en otros países. Pero los primeros afectados son los satélites. Entonces, ellos inactivan los satélites porque cuando se da la eyección de masa coronal, en este caso, y ellos no están protegidos. Prácticamente, lo que tiene una bendición que tiene nuestra Tierra, y Mercurio lo tiene, una magnetósfera. ¿Qué es la magnetósfera? Es una protección que nos da nosotros. Es la razón fundamental que nosotros vemos. La aurora boreal y la aurora austral. No sé si usted ha ido una vez en el polo norte. Y va a ver que hay un momento, aquí hay combinación de colores, que es completamente maravillosa. Esas son partículas cargadas de cuando se da, cuando el sol se da, las erupciones. Como las erupciones volcánicas, pues en otras palabras. Pero eso es expulsado al sistema solar. Pero hay algo interesante con esto. Debido a la tecnología y el desarrollo que algunos países han tomado en serio, lo que es el clima espacial, inclusive la ANOVA. Tal vez usted ha oído mencionar lo que es la ANOVA. La ambientación oceánica atmosférica. Cuando se da una tormenta solar, te avisan. ¿Pero quién te avisa? Sencillamente, el sol. Trae una imagen yo de los satélites que orbitan. Precisamente en el 2018 lanzaron un satélite que tuvo un costo alrededor de 1.500 millones de dólares. Plus, este, Parque Plus. Ahí trae yo la imagen. Entonces, Parque Plus tiene, y tiene una característica especial. Está formado de carbón. Y, la distancia de Mercurio con respecto al sol, 82.000 kilómetros. Pero este se acercó al sol, a 6.000 kilómetros. O sea, de aquí, o sea, la distancia, pues me explico. Este, ¿qué significa eso? Que soporta una temperatura completamente especial. Entonces, está Ulises. Está, en este caso, los estéreos. Está el SOHO. No sé si ha oído mencionar lo que es el SOHO. Está, entonces, muchos satélites. Son satélites. Recordemos que los satélites existen de diferentes formas. Están los satélites ambientales. Están los satélites militares. Están los satélites, este, solares, que nosotros podemos decir. Que orbitan alrededor, en este caso, para enviar información. ¿A dónde le envían? A lo que usted tiene ahí. Espérate, me supo. Este es un radiotelescopio. Entonces, ellos envían a un radiotelescopio. Y esto entra a una base de datos. Entonces, se acerca una tormenta solar. Entonces, ellos avisan. Porque, ¿cuál es el problema? Que si una tormenta solar entra en un determinado lugar. Este, la brúgula, el GPS. En el caso, para América, nosotros utilizamos lo que es GPS. Para Europa, el Galileo. Para los rusos, los GLONASS. Y para los chinos, ¿cómo se llaman? No sé, claramente no. Tienen ese, los Baito. O sea, son diferentes. Pero, entonces, el sistema. A ver, esto de los que hemos hablado ahorita, es más o menos lo mismo. El sistema de posicionamiento global, conocido por sus siglas en inglés como GPS, es el que permite georreferenciar posiciones sobre la superficie a partir de señales que mandan los satélites. Eso ocurre con los otros sistemas, el europeo, el ruso, el asiático. Es correcto. Entonces, nada más que hay una diferencia. Pero, lo que sucedió en 1800, como yo mencionaba, en vez de ver auroras, boreal, en este pueblo norte, los marineros observaron auroras en Cuba, en Florida, en Italia, y eso era peligroso. ¿Cuál es el problema que si existe actualmente una tormenta geomagnética peligrosa? Una pregunta antes que continúe. ¿Por qué habla de una tormenta geomagnética si no es una tormenta producida por la Tierra? Porque es una clasificación, es una eyección. Pero es del Sol. Pero ahí van las partículas, esas partículas van calcadas. Sí, pero no es una tormenta producida por la Tierra. Por eso le llaman geomagnética. Geomagnética, ¿por qué? Porque es producida por el Sol. Para que tenga una idea de usted. Pero geo-Tierra. Porque afecta a la Tierra. Puede afectar a la Tierra. Puede ser que en este caso no afecte a la Tierra. Puede ser que afecte a Mercurio. Pero como estamos claros, como usted dijo, no hay vida en Mercurio, no hay vida en Venus, puede llegar a Júpiter. Por lo menos no como la conocemos nosotros. Entonces geo-Tierra, correcto. Magnética. ¿Por qué magnética? Para que tenga una idea de usted. En 1989, en Canadá, en la ciudad de Quebec, nueve horas se quedaron sin luz. Fueron dañados toditos los transformadores. Ahí tengo una imagen de los transformadores. ¿Por qué se dañaron esos transformadores? Por una tormenta. Por una tormenta geomagnética. Y fueron millones y millones de dólares. ¿Y por qué solamente afectó a Quebec y no afectó a otra? Por la dirección en ese momento. Es que está dependiendo de cómo estés. Explico. Si te golpea en esta dirección, igual como estamos hablando nosotros de Mercurio, pero si está del otro lado, o sea, se cumplió. Es decir, a ver, una tormenta generada por el Sol podría... una tormenta magnética generada por estas grandes erupciones de energía que emanan del Sol podría afectar solamente de forma local. Como afectó Quebec. Es que no solamente Quebec. Estamos hablando de Suecia. En Suecia, cuando tuvieron esa información, lo que es el aeropuerto, prácticamente no había salida. Porque no había control. O sea, te quería comunicar a partir de la comunicación. No sé si usted... No hay señal. No hay internet. Pero usted cree que, claro, le va a decir a usted o Movistar le va a decir por qué fue. ¿Por qué pasó? O sea, una tormenta geomagnética que nos citan. La EMC. Pase a nosotros. Las comunicaciones, en este caso, sean radiales. Y estamos hablando de la ionófera. Recuerda que ahí están las ondas radiales, en este caso. O televisiva. Se acabó. Los celulares. No trabajarían. O sea, no es que sea apocalíptico, sino que eso es una realidad. Y con la actualidad, si no tuviéramos la defensa que nosotros tenemos, que son los satélites que están orbitando alrededor del Sol, explicó. Entonces, ¿qué nos avisan? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Pagar los transformadores. ¿Qué hacen? Cero viajes. La compañía telefónica. Se acabó el servicio en ese momento. Pero es decir, es una advertencia buena. Defensa no hay. Lo que hay es prevención del daño. Pero es bueno. Ah, sí. Porque tenemos los satélites. Porque, le pregunto, usted tiene un marcapaso, funciona electrónicamente, está listo y servido porque el marcapaso se le va a dañar. Para que tenga... Lo mismo que yo le dije. Los telégrafos. En 1800, ¿qué pasó eso? El evento de Carrington. Entonces, si un caso de eso pasara actualmente, sería un desastre. Entonces, inclusive, en Japón, hubo un problema también. Ahí solo está tecnología. En Singapur, hubo tecnología. Hay tecnología avanzada. Entonces, ellos prácticamente sabían que se acercaba una tormenta geomagnética. Entonces, prevención, como usted dice. Pero eso lo puedes predecir. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos satélites que están cerca del Sol. Y eso envía información a través de una antena. y esa antena a una base. En el caso de los terremotos, solo no los puedes predecir. Solamente en el caso de una... de los huracanes, si los puedes actualmente con el sistema que hay. ¿Es predecible una tormenta solar? Es predecible. Para darle una idea, existe una especialidad que se llama... Son ingenieros especialistas en clima solar. Eso no existe en Nicaragua. Entonces, están estudiando el Sol cuando crecen en este caso las manchas solares. Cuando aumentan las manchas solares, entonces hay más peligro. Actualmente nosotros, el ciclo solar es de 11 años. ¿Pero se puede predecir una tormenta solar? Se puede predecir cuando se da la eyección de masa coronaria. Pero esa ya no es predicción, es decir, eso ocurrió en este momento y de ahí mi segunda pregunta, de ahí la pregunta que le voy a hacer. Pero es decir, no sabemos cuándo va a ocurrir una tormenta solar. Es correcto igual que un terremoto. Entonces, no es predecible una tormenta solar. Aún más. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en que se produce la tormenta y llega a la Tierra? Bueno, primero hay que definir la distancia entre el Sol y la Tierra es unos millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Entonces, primero se da la erupción. Después viene el viento y después la erupción de masa coronaria. Aproximadamente está en la independencia por lo general tres días. Tres días. Tres días. Que es la más peligrosa. La erupción de masa coronaria. ¿Qué tiempo suficiente para tomar ciertas medidas? Ciertas medidas. Es decir, viene una tormenta solar salvaje, entonces, por favor, apague su celular porque se le va a dañar si usted lo tiene encendido. No, no, es que aparte de tu celular de nada te va a servir. La empresa lo que hace mejor no da el servicio por la antena. Pero es que el aparato se puede dañar también. Es decir, es que no es solamente el asunto del servicio, el aparato se puede dañar porque esto estamos hablando de una fuente electromagnética poderosa que puede causar daño. Por eso le decía usted, tiene un marcapaso y prácticamente está condenado con una tormenta de esta porque le va a apagar el aparato, le va a dañar el aparato. Pero este, algo que más me llamó la atención es que el hecho que el sol esté en el mínimo, recordemos que el sol cada 11 años en un ciclo puede manejarlo, aumenta y puede disminuir. Pero el sol de repente te da sorpresa. Igual como cuando vi un reportaje de terremotos en Estados Unidos en un lugar que no pasaba fallecísmica y cómo sucedió un terremoto. O sea, la única que nosotros por ejemplo es como que a medida que va a haber un terremoto en Huaco, ahí no hay ninguna fallecísmica. Pero ya ve que ha habido, ha habido temblores, ha habido temblores en la costa caribe de Nicaragua. Pero entonces eso es lo, entonces como que los científicos en ese ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que hubo? Entonces el hecho que estamos en el mínimo solar, pues me explico, eso no significa que de repente el sol te puede dar una sorpresa. Recordemos que cuando se da el sol se da siempre la fusión, en este caso la fusión termonuclear entre el hidrógeno y lo que es el helio. Entonces cuando se da esa fusión y se da esa inyección no precisamente el hecho que no haya manchas solares no significa que no te pueda dar una sorpresa. Eso pasó ya entrando otro tema pues con el Vesubio ¿se acuerda? El volcán explotó si todo está apagado y después el desastre. Eso pasó en el Tambora cuando estamos hablando del Tambora en Indonesia ¿se acuerda? En Yacarta y 86 mil personas murieron. Pasó también en el Krakatoa Krakatoa en este caso en Indonesia. Entonces son sorpresas que te puede dar si uno no te imagina. Pero quiero definir eso no poco domina lo que es el clima espacial. El clima espacial las agencias espaciales lo han tomado en serio. ¿Sabe por qué? Porque solo para que tengamos una idea recordemos el satélite que nosotros debíamos enviar el Nikasak 1 son 300 millones de dólares. Entonces ¿qué es lo que hacen ellos? Desactivar en ese momento los satélites y ¿de dónde recibimos información? De un satélite. Bueno primero va a esto al operador no va primero el receptor y después esto va a una base de datos o sea al lugar y después no hay señal. Correcto. Quiero agradecer al ingeniero que ya está con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua conversando sobre estos temas. También nuestro agradecimiento a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho. Bueno ¡Gracias!